¡Hola! El día de hoy les voy a contar Uno de sus tranos favoritos Bueno, de muchos Que es sobre aplicaciones prohibidas Aplicaciones que nunca deberías de bajar Y si ustedes de pura casualidad Se topan con esta aplicación Aquí les voy a decir ¿Por qué no deberías bajarla? Y esta vez no es nada como de La bajas y te hablan y cosas así No, esta vez sí es como Período total y real Pero bueno Así que pues en este video les voy a contar Esta situación Pero antes de comenzar Recuerden suscribirse para Que choc el gordo que aquí está Que por cierto me acaba de dar un rasguño aquí Por equivocación Pero me dio uno bueno El gordo, choc y yo Estemos contentos Y pues aquí me están apareciendo mis redes Tengo Instagram, Facebook, TikTok y Twitter En todos lados subo Y por cierto en TikTok subo Historias cortitas interpretadas por mí Obviamente todos los personajes Todos los diálogos Todo, todo Lo subo por TikTok Y son historias de 30 segundos Un minuto Tres minutos Entonces por ahí pueden encontrar Mucho más contenido Del que subo aquí en YouTube Nada más Y bueno Pues que les pasa si comenzamos De una avestruz O sea de una vez Vamos adelante con este video Ok Esta aplicación La vi en el canal de Jessy B Jessy B con todo Pues obviamente su versión en inglés Y yo les voy a contar en español Para que pues si la Les digo si la encuentran Pues no la descarguen El caso es que La historia va de que Hace tiempo En un En una comunidad O sea en una ciudad pequeña De Estados Unidos Estaban ocurriendo Como muchos accidentes Más bien parecía Que los niños Estaban desapareciendo Muchísimo Pero mal plan O sea Desafortunadamente Desaparecen niños y personas Todos los días De que se los roban O lo que sea Pero aquí Lo curioso era que A pesar de que Era una comunidad pequeña O sea Era de que Diario desaparecían Un montón de niños Que parecía que Se los tragaba la tierra De verdad Nadie sabía A dónde se iban A dónde se los llevaban Quién se los estaba robando No sabían Absolutamente nada Simplemente Algunas personas Decían Que si había Como gente Extraña A lo que era la ciudad Porque pues ya se tenían Más o menos identificados Entonces luego Luego sabían Cuando alguien pues definitivamente No pertenecía Ahí a la ciudad Entonces Obviamente Pues creían Que esta persona Era quien se estaba robando A todos los niños Ahora Había como Ciertas personas Que habían visto Que esta persona Se acercaba A los niños Cuando estaban En los parques de juegos Cuando estaban aquí Y allá O sea El de los niños Haciendo su vida normal Y esta persona Se acercaba A los niños Y pues Atraya su atención Dándoles así como Colostinas Ya saben Dulce Y les ofrecía Algo Pero bueno El caso es que Los niños estaban Desapareciendo Bárbaro Entonces Alguien tuvo La idea Una tecnología Muy Impresionante De que Había una aplicación Llamada Stranger Danger O sea Peligro Extraño Entonces básicamente Esta aplicación Era de que tú La descablabas Perdón Tuve que abrirle La puerta al gato Porque Me encanta rascar Para que le abran Meterse al closet Pero bueno Esta aplicación Tú la bajabas Y básicamente Era como un radar Tú dabas acceso A tu ubicación A esta aplicación Entonces mientras Tú ibas caminando O ibas hacia Todos lados Tú podías meterte En la aplicación Ahí te veías En un radar Y se supone Que las personas Que eran extrañas Que estuvieran alrededor Te iban a aparecer Como puntos rojos ¿No? Ahí mismo en tu radar Entonces pues Ya tú veías Y ok Si hay alguien Muy cerca de mí Me voy por otra calle Le llamo a la policía Corro Huyo Me meto en una casa O sea Entonces para esto Era la aplicación Muchas personas La descargaron No solo en esta comunidad Que les digo Sino pues alrededor De todo el país Porque pues era muy útil Pero pues tú Les digo Obviamente tenías que darle Acceso a tu ubicación Pues a tus datos Demás y demás Para que la aplicación Pues funcionara bien Que sinceramente Como que ¿Cómo sabría alguien Si sí es extraño O no es extraño Del lugar? No sé Pero básicamente Así era la tecnología De esta aplicación Entonces Todo fue muy bien La verdad es que Los Les digo Los robos de niños En esta ciudad Desmierdieron muchísimo Tanto que ellos dijeron No pues ya O sea Con esta aplicación Todo está perfecto No sé qué Todo el mundo la usaba No solo de que Hay los niños En sus dispositivos No 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 O sea ya Adultos Todo el mundo Utilizaba esta aplicación Y pues les digo Todo empezó a ir Tremendamente bien Esto desafortunadamente No duró mucho Ya que Pues al parecer Las mismas personas Que estaban robando A los niños De alguna manera O hackearon la aplicación O la crearon ellos Y después de hacerla funcionar Pues correctamente un rato Hacer lo contrario Que fue Que ya que tenían La ubicación De todas las personas De por ejemplo Toda esta comunidad O de todo Pues toda la persona Que lo hubiera descargado Alrededor del país Pues ya sabían Perfectamente En donde estaban Por donde iban Si iban Con alguien más Y demás Entonces pues eran Un blanco fácil Y era mucho más fácil Localizarlos Las personas Empezaron a dar cuenta Que la aplicación Empezó a fallar Ya que mientras Ellos iban caminando Usando la aplicación No nada más salía Un puntito de repente Un puntito rojo Como les digo Este era el extraño Sino que salían Uno, dos, tres, cuatro, cinco Hasta ocho alrededor Y pues tú ya no tenías Oportunidad ni de correr Ni de llamar a la policía Porque ya estaban encima de ti Y pues se preguntaban O sea Cómo es que dieron conmigo Cómo es que se supieron Pues porque la aplicación Les digo O ya estaba hackeada O realmente fue hecha Para esto Y pues el gancho fue Pues déjala La observar bien Para lo que es Y después Ya que todo el mundo Le tenga confianza A la aplicación Pues empezamos A hacer totalmente Lo contrario Ahora Si ustedes la buscan Porque yo la busqué Obviamente Si ustedes la buscan Por ejemplo Yo la busqué en App Store La busqué Y a pesar de que Le pongo Stranger Danger Hay varios juegos Que se llaman así Pero Así Si tú le pones tal cual La palabra Stranger Danger App Te salen un montón De como aplicaciones Que están relacionadas Lo cual O sea Me llama la atención Porque pues sí existió Y las búsquedas relacionadas Son más que nada Así como Registro De personas Que ya fueron Pues criminales De alguna manera Y pues ahí están Sus registros Como para que tú veas Si hay alguien cerca Ok Entonces les digo Pues sí estaba ahí La aplicación Al que todo esto Fuera implicada Que pues la gente Empezara a desaparecer Y demás Les digo Pues quitaron la aplicación Obviamente de todos lados Pero Aquí el pero De repente Sí aparece Ok De repente como que Te sale la publicidad De descargar Para que tú Estés a salvo Y demás Y uno cae Y pues es Absolutamente Todo lo contrario A lo que dice La aplicación Por lo cual Esta es una aplicación Peligrosa O sea Fue más o menos La misma situación Que ocurrió Con la aplicación Esta de randonáutica Tantas personas La empezaron a usar Tantas personas Empezaron a ir Como a lugares raros A lugares Abandonados Solos Lejos de Pues sí De la población De la sociedad Que empezaron los robos Que empezaron a Pasar un montón de cosas A desaparecer De gente Entonces esto No es como Tecnología nueva No es algo Que haya pasado Ayer Y pues ya Solamente esa vez No Ya es algo Como recurrente Pero pues Esta vez Les digo Si llegan a toparse Con esta aplicación Por favor No la descarguen Se supone que Más o menos Esto que les voy a poner aquí Es pues el logo Aunque bueno Puede cambiar Pero pues básicamente Si les dan esta descripción De que sirve Para ver si extraens A tu alrededor Y que no vayas por ahí Pues no la descarguen Porque puede terminar Muy muy mal Así como la aplicación De Obama Y bueno Fantasmitas Pues esto ha sido Todo por el video De hoy Espero que les haya gustado Y pues cuéntenme Que otra aplicación Ustedes saben Como que tiene algo Así como prohibido Maldito Que yo ahora Si puedo probar Porque sinceramente Pues esta Si me da bajosa Además de que Pues no No la pude encontrar O sea Imagínense Yo la descargo Ay que padre Y de repente Pues ya no saben De marejosa Y pues no Entonces una Que si pueda probar Una que si sea Como maldita Para ver Que es lo que pasa Y pues bueno Los quiero muchísimo Nos estamos viendo Al siguiente video Recuerden que Tengo La semana pasada Subí tres videos nuevos Y pues siempre Hay de tres a cuatro videos A la semana Ok Les mando mil besos Los quiero Y los espero en Instagram Por ahí les platiqué Brevemente Cómo fue Les enseñé con fotos Y todo Cómo fue mi vida Universitaria Entonces les digo Si quieren más chismecito Por eso espero Ahí por Instagram Más chistores Por TikTok Les mando muchos besos Bye Chau 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 Chau